La gente bailando y tu bla bla bla, que se ataca yo, que que basta ya, despiste el muchacho y hay vuelta que ataca, que a todos les gusta La actividad deportiva de la violencia, en realidad está enmarcado bajo el lema de no violencia hacia la mujer Que en realidad tiene como finalidad, dar finalización a la semana aniversaria del Liceo Polivalente de la Frontera Y en realidad es generar un poco más de conciencia en las familias, que a las mujeres hay que quererlas, no hay que maltratarlas Y también en realidad es generar conciencia de que son chiquititos, desde la prebásica en realidad es donde tenemos mayor cantidad de niños Y que esto se pueda difundir no solamente en esta comuna, sino también a nivel nacional Aparte de esta actividad, ¿tienen un baile entretenido o más tarde? Sí, tenemos un baile entretenido, que es una zumba, que en realidad también pretendemos en el Liceo poder dar mayor énfasis al tema del deporte Para poder sacar a los niños en realidad del aburrimiento en el que están Y no solamente darlo este año, la idea es poder dar un puntapié inicial este año y poder fomentarlo principalmente el próximo año En donde poder dar mayor cobertura al tema del deporte dentro de la comuna El municipio también quiso hacerse parte de este día que se está celebrando, el día de la no violencia contra la mujer Es un día, cierto, para hacer reflexión y tal como también nos ha anunciado un maravilloso día El clima nos favorece una vez más y se organizó esta actividad en conjunto con el Liceo La Frontera Para llevar a cabo una corrida, cierto, familiar en apoyo a la no violencia contra nuestras principales sostenedoras Desde que somos bebés hasta que terminamos nuestros días de vida, que son las mujeres Nosotros como municipio, como administración, ya iniciamos un proceso de Chile Atiende, por ejemplo Y donde esta oficina esperamos que en un mediano o corto plazo ya la tengamos instalada acá en la comuna Para precisamente a través de ella, a través de otras entidades que existen, que las mujeres también se sientan protegidas Sientan que tienen derechos, sientan que puedan hacer sus denuncias y que van a tener el apoyo que realmente se merecen Esto es orgullo para un negretino de que la familia participe en una corrida familiar Y con un objetivo en claro de que es proteger a la mujer, a nuestra mujer negretina Y darle el realce que corresponde Esto hay que solamente agradecer al Liceo Polivalente de la Frontera A sus profesores de Educación Física A la directora, que esta es una iniciativa muy buena y la cual nosotros estamos apoyando Y participando en las premiaciones, aplaudiendo a todos los participantes Yo pensaba que iba a hacer algo más duro, pero al final llegué de los primeros Igual donde había competidores que andaban con sostenida Yo dije, me iban a ganar, y tenían el cuerpo para ganar Igual como el que sacó segundo lugar, tenía su arcadito, su cuerpo Pero yo pude hacer lo que pude y estoy acá, y he ganado ¿Siempre estás practicando deporte? ¿Siempre estás corriendo? Sí, salgo a trotar a distintos lugares, pero nunca había competido en una maratón Primera vez que compito Y espero que en la comuna siga habiendo esto, que es la maratón Porque es muy buena para la familia y me ven a obesidad Felicitaciones y también por el dinero que te llevaste ¿Puedes servir para las fiestas de fin de año? Sí, de hecho con eso voy a pagar las cuotas del curso Practico deporte, bueno, un trote todas las, una de las semanas Mi mamá no me trote unos 7, 6 kilómetros por semana ¿De dónde? ¿De Acanagren? De acá de Murilque, Murilque ¿Ella practica, corre siempre me imagino? Todas las semanas, una a una vez la semana corro ¿Su hija? No, yo voy solo, ellas tratan aquí en Nerete, tienen más tida ya Igual ellas siempre están corriendo, mi mamá Sí, cuando van allá a la casa salen a trotar ¿Y esta pasión por el deporte, por correr, ustedes de chiquitito, mi mamá? Sí, porque de soltero ¿Qué le pareció que haber obtenido una premiación? Bien, porque yo siempre la luchaba y yo la sacaba a trotar de chica La acostumbrada, que tiene la atractividad de trote a su papá Orgulloso me imagino también de ella Orgulloso de mi chiquillo Bueno, nosotros como Centro de la Mujer tenemos cobertura No solamente en Mulchen, sino que tenemos cobertura también en Negrete, Quilaco y Santa Bárbara Y en Negrete estamos trabajando con la comunidad cada 15 días acá en Dideco, en la municipalidad Tratamos de hacer toda la línea de prevención Y por eso hoy día estamos colaborando dentro de la Correa Que por la no violencia creo que fue dentro del marco del día 25 Que es de la eliminación de la violencia contra la mujer Y estamos, como bien decía, cada 15 días acá dentro de la comuna Nosotros no obligamos a nadie a denunciar Pero sí que la gente pueda dar a conocer la problemática que tiene Creemos que la violencia no debe estar acá dentro de las mujeres, que se radique Y también este flagelo afecta de cada 10 mujeres, 8 sufren violencia No solamente un golpe es violencia, sino que la violencia es física, psicológica, económica y sexual Generalmente se conocen estos dos tipos Ahora, como bien decía, las mujeres, no todas las que hacen denuncias se separan de sus maridos El 64% de las mujeres se queda con su esposo Pero lo que hacemos nosotros es tratar de bajar estos niveles de violencia Y tratar de que ellas obtengan herramientas, se acerquen a sus familias y cuenten la problemática